Nuevamente el cantante John Mindiola se ve enredado en escándalos, esta vez fue denunciado por maltrato animal. El artista de reggaetó utilizó en su más reciente video el tema del vacilón a un mono tití como mascota, incurriendo en un delito por ser una especie en peligro crítico de extinción. Rosamira Guillén, directora ejecutiva del proyecto Tití Cabeciblanco, hizo una crítica a denuncia en redes sociales contra el cantante de reggaetón Juan Mindiola por maltrato animal al evidenciar que en el más reciente video del artista, el vacilón, utilizó como mascota a un tití Cabeciblanco, especie endémica del Caribe, en peligro crítico de extinción. La directora del proyecto Tití, organización que desde hace más de 30 años se dedica a la preservación de esta especie única en el mundo que habita en el Caribe, cuestionó que en el community manager del cantante bloqueó los comentarios en redes que muchos seguidores le hicieron en protesta incluyendo los mensajes que le envió su fundación. El video fue borrado en redes sociales. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-27707 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.